Toda la Rural ya se enteró que es mi cumpleaños, básicamente, porque lo hemos transmitido por toda la Expo Prado. Ya estuvimos celebrando con mis compañeros que adoro, con Java y Alfredo, que me invitaron a almorzar y todo por acá. Estuvimos celebrando, estuvimos brindando y la verdad que estoy pasando divinamente y me encanta. Y tan divino que me vine hasta acá, porque el centro de panaderos del Uruguay dice presente en la Rural del Prado y de la mano de Pedro Kapasevich y está haciendo, está haciendo, Pedro, galleta cuadrada, galleta de campaña, galleta de grasa. Bueno, con todo como se le llame, una tradición bien uruguaya. Entonces acá vienen, se instalan los chiquilines de la escuela y él les da toda la clase y les muestra y convida. Y está realmente, tiene un olorcito además. Pedro, ¿cómo estás? Bueno, buen día, bienvenidos. Y más recibirte en el día de tu cumpleaños. Mirá qué chisme me acabo de enterar. Sabes, todos ya en la Rural. Ya nos enteramos de todo acá, ¿eh? Bien, acá estamos haciendo clases de galleta de campaña y tengo entendido que me vas a ayudar. Yo le dije, yo lo quiero ayudar porque le dije, ¿sabés que cuando yo era chica, mis viejos, mis viejos, tenían panadería, confitería? Y uno de los instrumentos que había en la panadería, el viejo Pancho, allá de Mercedes, era este aparato. Y me encantaba este aparato porque me acuerdo que hacían también una especie de galleta, una galleta porteña que se le llamaba allá. Y se lo pasaba por la masa y entonces era yo, cuando podía iba y me afirmaba, ¿viste? Como para sacarme un poco la energía sobrante que tenía cuando era chica, que sigo igual. Pero bueno, le dije, yo quiero ayudarte a pasar esto. Pero bueno, empecemos un poquito la tradición de la galleta de campaña, ¿Pedro? Bueno, vamos a comenzar. La galleta de campaña es mucho del interior, hace muchos años que tenemos galleta de campaña. Generalmente en el interior, las estancias, las chacas, se llevaban las galletas una vez por semana, venían a la panadería y se llevaban todas las galletas para la semana. Era para toda la pionada. Entonces era el producto que más nos duraba. Por lo general, con las nuevas generaciones, de a poco ha ido cambiando y esa galleta se ha ido modificando, transformándose un poco en esta galleta cuadrada, un poco más chica que la de antes. La de antes eran unos galletones grandes, eran redondos, eran cuadrados, había de toda modificación. Hoy en día conseguimos igual, buscamos piezas más chicas. ¿Por qué? Porque tenemos la chance de ir a nuestras panaderías todos los días. Todos los días. Entonces, ya no es necesario hacer esa galleta tan grande, ni comer un producto que tenía 15 días guardado. Claro, porque era mucho de guardarse la galleta de campaña, ¿no? Te ibas con la bolsa llena. Ibas con la bolsa llena y duraba bastante, en buenas condiciones. En muy buenas condiciones porque se conservaba por la grasa. En muchas campañas a veces se hacía con la grasa de cerdo, quienes criaban a algunos chanchos tenían su chicharrón, su grasa de cerdo. Hoy la hacemos con grasa vacuna, pero es lo tradicional, es de grasa. La gente más sofisticada, un poco más le gusta, con mantequita. Con mantequita, galleta de manteca. Pero la tradicional, grasa, puramente grasa. Ahí está. Bueno, pero ¿cómo es entonces la fabricación? Vos vas a hacer algo acá, ¿no? Yo te voy a contar. Voy a revelar el secreto de la receta. Atento. Atenti, ¿no? Atenti, señora. Atenti. Vamos a hacerlo así. Es un kilo de harina, 20 gramos de sal, 20 gramos de levadura, 400 gramos de agua, 50 gramos de grasa. Esa masa la vamos a armar, nos va a llevar un ratito, es una masa un poquito dura y logramos esto. Pero esa masa la tenemos que estirar luego, tenemos que estirarla. Lo vamos a hacer a palote. Yo como hoy estoy todo el día y no me quiero cansar mucho, me trajo una maquinita para que me ayude. Ah, vos tenés la amasadora. ¿Cómo se llama? Amasadora y asobadora. Ah, la asobadora. La parte del palote la vamos a suplantar con la asobadora. Entonces, yo ahora voy a explicar cómo es el hojaldrado, ¿verdad? Yo primero estiro esta masa, ¿verdad? Ah, vas al... Acá. Claro. Eso es mucho más fácil que el palote. Ojo la mano ahí adentro, no lo vayas a meter. Hay que cuidarse. Una vez que yo estiro esto, que lo tengo acá plano, voy a poner la granza, que la hacemos con harina y grasa. Para ese kilo de harina que yo les comenté, voy a usar 200 gramos de harina y 100 gramos de grasa. Eso es parte del hojaldrado, ¿verdad? Tengo que cerrar todo eso y armar como un librito, ¿verdad? Así, así. Bien cerradito. Y acá tenemos que empezar a laminar. Yo acá ya me adelanté un librito más grande para poder trabajar. Así agarro la masa un poquito más descansada. Y le voy a dar las vueltas. Damos... Ah, para esta masa es... Esta misma, esta ha pasado acá un ratito, ya que descansó. Ahí está. Bien. Entonces, ahora voy a dar cinco medias vueltas. Voy a mostrar qué es una media vuelta para nosotros, para los paladeros. Cinco medias vueltas. Esto, que ya estiré, que lo puedo hacer a palote, lo doblo al medio. Bien. Bien. Esto es una media vuelta. Esto se repite cinco veces. Ah, ok. Entonces, ahora viene la parte que lo hago rapidito, así ya... ¿Se pueden probar? Esto, obviamente en casa no tengo el aparato este tan lindo y práctico. A palote. Viene Pedro. Meta a palote. Meta a palote. Meta a palote. Pero pará, y entonces, si lo hago a palote, ¿cuánto tiene que quedar más o menos el grosor? Y ahora te voy a mostrar ya. Mirá, voy tres vueltas. También está bueno. ¿Cuánto le doy, no? Con el palote. Cuatro. Y la quinta. ¿Verdad? Acá tengo mi masa, que ya le di las cinco vueltas. Mirá qué linda quedó. Más o menos un centímetro, un centímetro y medio. Una altura ideal. ¿Cuánto va a crecer nuestra galleta? Tres veces este tamaño. ¿Verdad? Y ahora viene la parte linda, la que vos te tenés que desestresar. Yo te tengo el micrófono. Bueno, muy bien, muy bien. Así vos te desestresás y tenés que picar la galleta. Y esto va así. Pasalo. Pasalo. Rueda nomás. Ahí va. ¿No se debería pegar así? Ahí va. Pasalo, pasalo por fuera. Ahí. Basta. ¿Va de vuelta? Vale de nuevo. Ah, no. ¿Por qué? Ahí. 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 Seguilo. Bien. Bien. Muy bien. Bien. Perfecto. Increíble. Ya la colaboración está hecha. Una vez que logramos esto, tenemos que cortar nuestras galletas. Sí. Del tamaño deseado. Puede ser una galleta redonda, cuadrada, chica. Eso es como cada uno. Como el tamaño que uno quiera. Claro. ¿Verdad? Perfecto. Estos recortes yo los vuelvo a utilizar. Un secreto les voy a contar. Con este recorte, yo lo vuelvo a estirar, lo pinto con un poquito de huevo, le pongo azúcar y nos comemos las caras sucias de la panadería. Ah, claro. Los bicochitos de azúcar, esos que son galletitas, están acá también. Salimos de acá. Ah, bien. Hacemos todo juntos. Hacés todo y no desperdiciás. Aguardo y sigo cortando, ¿verdad? Perfecto. Corté las galletas. Bien. Y tengo mi galleta pronta para poderla estibar en una chapa. Acá yo ya me estibé algunas en una chapa y las tengo leudando. Este es un proceso y después van como este proceso. Entre este proceso que estamos acá y este que vamos a entrar al horno, más o menos pasan dos horas, dos horas y media, tres horas, dependiendo de la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Tiene que estar frío o caliente? Mejor que esté templadito, 25 grados, 30 grados. Es una temperatura ideal para que la levadura esté cómoda y pueda fermentar. Bien. ¿Verdad? Entonces, yo voy a agarrar un spray que tengo, porque en la panadería le damos un poquito de vapor, de agua, con la idea de que quede humedecida. Sí. Y me voy al horno. ¿Verdad? Mando mi galleta al horno. Ahí va, mande, Pedro. Galleta de verdad. Esto es panadería, ¿verdad? Esto es a vivo. Y más o menos, 200 grados, 15 minutos. En esos 15 minutos vamos a lograr esto. Perfecto. Ahí tenés la galleta. Mirá, mirá esto, mirá lo que es. No, 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 no. Mirá, el hojaldre. Mirá, mirá, mirá la capita de hojaldre. ¿Eh? Eso, la perfección absoluta, por supuesto que sí. Que voy a probar. Galletas. La perfección absoluta. ¿Verdad qué? Yo tengo que probar esto. ¡Qué rico! ¿Cómo que? Muy bien. Ricky. Pero esto, en verdad, todo esto me salió porque vos me ayudaste. Si no yo, no sé si sacaba esto. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Esto es como el sabor de la infancia. Estamos en el cielo. Un poquito de mantequita le ponés y mermelada. Un salchichón y, Dios mío, ya está. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pedro, muchísimas gracias. Están acá siempre. Muchas gracias. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde, dando clases de galletería. Quien se quiera arrimar, lo vamos a enseñar a hacer la galleta de campaña. Galleta hojaldrada, que es la que conocemos acá. Todo eso gratis. Gratis. Con el apoyo de línea, que está junto con nosotros. Nos muestra cómo es el trigo, cómo empieza la semilla, cómo llegamos a la harina. Y nosotros, los panaderos, terminamos haciendo esto. Pedro, la verdad, un placer. Muchísimas. Bueno, muchas gracias a ti y que termines precioso hoy en tu cumpleaños. Que te llene de regalos. Estoy de fiesta. Ya con esta galleta que me llevo. Una galleta. Ya con esta galleta que me llevo estoy de fiesta. Muchísimas gracias, Pedro. Yo me despido.